¡Hola! Bienvenidos al canal de Eevee Cakes. Espero que te encuentres muy bien en este día. Bendiciones para ti y tu familia. Sé que se ha llegado el otoño y todos andamos buscando unas recetas deliciosas y fáciles que tengan que ver con esos olores y sabores que el otoño nos trae. Bueno, pues en este video quiero compartir contigo cómo hacer unas deliciosas donas horneadas de calabaza. Súper, súper, súper fácil y muy deliciosas. Aquí en pantalla te muestro todos los ingredientes que vamos a estar necesitando, pero no te preocupes por las cantidades porque te las voy a estar dejando como siempre en la cajita de información aquí abajito. Aquí te muestro los ingredientes mojados. De este lado tenemos lo que llamamos los ingredientes secos. Vamos a necesitar una latita, mira, de este puré de calabaza. Este viene siendo, oh, ya está en mi horno calentado. Este viene siendo 15 onzas, 425 gramos y este no tiene azúcar, no tiene ningún sabor, solo es el puré de calabaza. Vamos a estar necesitando huevos, mantequilla derretida, pero no caliente. Hace ratito que la tengo aquí. Un poquito de aceite vegetal y azúcar morena. Si no encuentras la azúcar morena, no la tienes, está bien, puedes usar la azúcar regular. De este lado tengo lo que es un poquito de canela, sal, este miren que tengo aquí, se llama pumpkin pie spice, es este. Aquí tengo harina y aquí tengo el polvo para hornear. Gracias por haber decidido quedarte a la preparación de estas donas. Es súper fácil. Mira, vamos a empezar poniendo todos los ingredientes en nuestro bol. Mira. No importa el orden que tú lo agregues, pero recuerda que estamos poniendo todos los ingredientes mojados. Y ya tenemos aquí los ingredientes mojados. Ahora aquí le vamos a estar agregando todos los ingredientes secos, todos los polvos. Ya que los tengamos bien incorporados todos los ingredientes, vamos a estar revolviendo con esta cuchara para asegurarnos que no nos vaya a quedar nada bajo. Y nuestra mezcla ya está lista. Aquí te quiero mostrar que tengo una manga pastelera con una duya número 12, pero en realidad tú no necesitas la duya. Lo puedes hacer así con la misma manga pastelera. Solo le haces un pequeño agujero, le cortas un poquito y listo. Pero como yo la tengo se me hace mucho más fácil. Me voy a estar ayudando de este vaso. Mira, así lo tengo. Y aquí voy a estar poniendo la mezcla para que sea mucho más fácil y conveniente para mí estarla poniendo en mis moldecitos. Y aquí les muestro los donos que acaban de salir del horno están bien calientes. Ahorita las voy a estar sacando de aquí y las voy a poner en esta rejilla para que se enfríen completamente para poder empezarlas a decorar o poner en el glaseado o lo que tú escojas. Y ya cuando las tenemos así, lo que vamos a estar haciendo es poniéndole un poco de mantequilla. Miren, derretida. Así de esta manera. O si tú gustas también lo que puedes hacer, la puedes tomar o la puedes poner, sumergir toda de un solo. Yo voy a estar ayudando con esta brocha. Ya pues que la tenemos así, lo que vamos a estar haciendo, la vamos a estar poniendo en azúcar con canela. Si tú gustas, puedes hacerlo dos lados. Mira que bonita. Y huelen riquísimo. Mira, porque si tú no le pones mantequilla, la azúcar no se le va a pegar. Entonces por eso estamos necesitando la mantequilla. Y también por esta misma razón a la receta no le pusimos mucha azúcar porque le íbamos a estar poniendo azúcar por fuera. Entonces no queremos unas donas que estén extremadamente dulces. Para el siguiente glaseado, lo que tengo aquí solo es un poco de azúcar en polvo con un poquito de leche. Y si tú gustas, aquí le puedes poner un poco de canela también. Y voy a estar agarrando mi dona y la voy a estar sumergiendo en este glaseado. Miren, por eso tengo este papel aquí abajo para no hacer un tiradero, para no manchar mi mantel. Aquí las voy a dejar que se sequen y las voy a pasar una segunda vez. Mientras tanto voy a revisar las otras donas que tengo en el horno. Aquí les muestro las otras que acaban de salir del horno. La única diferencia, por eso se miran un poquito más grandes, porque a este le puse más mezcla. Miren. Creo que me gustó más así poniéndole más mezcla a nuestros moldecitos. Y con esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí te dejo dos opciones de glaseado, cual tú quieres usar. Si quieres usar este glaseado, mira. Este o la mantequilla con el azúcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!